Muy buenas a todos amigos de los percebes ecosistemas de la marsala que tal como estáis chicos bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo informativo el vídeo con el que pedía los likes para hacer el especial ya estará borrado en este momento y os informo que vamos a hacer el especial hoy vale 5 horitas de seo cibes disfrazado de jack sparrow con vosotros jugando vale con la ruleta y con todo lo que hemos dicho en el vídeo anterior así que nada en un par de horitas a las 4 horario español vale son ahora mismo las 2 vale en un par de horitas me doy una ducha como algo lo preparo todo un poquito y empezamos con el directillo lo haré tanto por twitch como por youtube para la gente que quiera estar en una plataforma o en la otra así que nada chicos nos vemos en un par de horas bye